¿Qué pasó amigos? Aquí es su compa David Torres una vez más enfadándolo con uno de sus videítos ahí para toda la raza que pues he estado pidiendo las canciones este video va dedicado especialmente para Mar Inglés que ya tiene rato que me pidió el video pero pues hasta ahorita tuvimos tiempo de dar un saludo también especialmente para los compas del Guayabo Sinaloa para todos los compas de allá del Guayabo Sinaloa para la familia Torres de allá de Culiacán Sinaloa también un saludo, se les extraña mucho, se les quiere y pues aquí vamos con esta bonita canción que se deja llamar Eres Mi Necesidad del compa Bebeto espero que les guste, chequenla y pues aquí andamos al millón pariente ¡Vamos! Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo me gusta saber que me estás esperando te pruebo que también tú me estás amando y no me importa si es de noche o de día dormido o despierto busco tu compañía eres mi necesidad eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar te tengo en mis manos y cada segundo que pienso en amarte por si un día te vas eres lo que yo soy eres lo que yo soy y siempre a mi lado te quiero tener mis ojos te buscan y cuando te encuentran los tuyos me dicen que me amas y que me amas no importa si es de noche o de día no importa si es de noche o de día dormido o despierto busco tu compañía eres mi necesidad eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar te tengo en mis manos y cada segundo te tengo en mis manos y cuando te encuentran te tengo en mis manos eres lo que yo soy y siempre a mi lado te quiero tener mis ojos te buscan y cuando te encuentran los tuyos me dicen que me amas también que me amas